Ya está entrando en campana Ha venido por Jesús del Gran Poder y la Plaza del Duque Tenemos el paso del misterio al fondo Y escuchamos, son inconfundibles, sin duda ninguna La banda de cornetas y tambores de los componentes de nuestra Señora de la Victoria De las cigarreras Los hermanos gallegos llevan esta compradía Aquí tenemos el paso del misterio Que formó un alboroto cuando se hizo Y que parece que singular o parecido alboroto está formando al entrar hoy A jugar por la salva de aplausos que ha despertado su aparición ¡Gracias! Salió primero este misterio de San Román En donde tanto tiempo estuvieron los gitanos ¡Vámonos, otro poquito, mi arma! Los críticos e históricos del arte dicen que Castillo Hubiera permanecido en el olvido Si los promotores de esta hermandad no le hubieran encargado este misterio ¡Venga, a ver! Había cumplido 41 años Cuando el maestro de la calle San Vicente Hizo el proyecto Recibió la aceptación de la hermandad Y se puso a trabajar En esta dramatización barroca Que representa Esa página evangélica Que han descrito Los evangelistas y que tomamos de Juan La corte y el tribuno Y los salvaciles de los judíos Se apoderaron de Jesús Le ataron y le condujeron primero a Anás Porque era suegro de Caifás El que había aconsejado a los judíos Conviene que un hombre muera por el pueblo ¡Venga, a ver! 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 ¡Gracias! 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 Públicas de aplausos a los de este trabajo de los conjaleros del paso del misterio de la bofetá entra en Ciertes vemos ahora más de cerca esta composición de este paso enmarcada en el escenario que diseñaba Castillo Lázquez 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 en el trono, amortariado con vestiduras ostentosas. Los dos anedritas miran a Jesús, parece que lo taladrarían con sus miradas. Y Cristo se hierve ante ellos, aunque tiene las manos atadas a la espalda. Hay un alguacil, que algunos han identificado con la figura de Malco, que levanta la mano y parece que va a restallar la bofetada en la mejilla del Redentor en un momento inmediato. Este tiene la actitud hierática que contemplamos desde aquí, al acercarse a nuestra cámara a su rostro, y está tan serio y tan quieto, que contrasta su quietud con el movimiento de la escena, con esa composición típica de Castillo de las Truces, que es, como siempre sucede cuando vemos uno de sus pasos de misterio, como si estuviéramos contemplando una película y de pronto se hubiera detenido la imagen. Con auténticos tipos iconográficos perfectos, como el soldado romano, fíjense en la característica de este, que tiene una tipología en cuanto al uniforme, más cercana a lo que debió ser en la historia. En aquella época, el uniforme romano no tiene los típicos plumeros que introdujeran en el atuendo del militar de la corte de Piderio, la creatividad de Rodríguez Ojeda. Personajes que tienen actitudes discursivas, que son todos los que hacen posible que esta página del Evangelio se pasee por las calles de Sevilla un año más. Está llegando la Virgen del Dulce Nombre. Interpreta la banda de las cigarreras que acompaña el Palio. Suena Corpus. Valentín Novo, realizador, delante del paso de Palio debe venir la representación del Colegio de Graduados Sociales, que tenemos entendido ha de figurar por primera vez delante del paso vistiendo chaqué gracias a una dispensa del vicario. A ver si les vemos. Aunque aquí lo importante es ver ese rostro bellísimo. Ya decimos antes, la guapa del barrio, del barrio de San Lorenzo. Esta sevillana ilustre, guapísima, que es la Virgen del Dulce Nombre, patrona del Colegio que salve de Graduados Sociales de Sevilla. Esta mañana de Marte Santo ha entregado el Colegio su medalla de oro a la Dolorosa con la mediación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahí tenemos a los representantes, gracias Valentín, de chaqué y traje oscuro las damas de gala con las varas correspondientes. en una antepresidencia de este paso que viene avanzando ahora muy poquito a poco, muy sobre los pies, moviéndose divinamente. Porque ya saben ustedes que el paso de Palio constituye una joya del bordado sevillano con la firma de Rodríguez Sojeda en las bambalinas y en el manto. Bueno, vamos a seguir poniendo más lejas, vamos a seguir con la firma de la mano. sin duda ninguna tras la formidable serie de aciertos lograda en 1993 Castillo Lastruzzi que el año 1924 lo inició con esta creación acertadísima de María Santísima del Dulce Nombre. Gracia de Sevilla bajo Palio que dijera Joaquín Huelva siempre lo tenemos que recordar. Joaquín Huelva de la hermandad del Calvario con Farade muy conocido en la Sevilla de la Semana Santa de los años pasados. Mayor Domo que fue del Calvario y secretario y miembro de junta en distintas muchas ocasiones. Ahí diputado diputado de cruz. Los hermanos Miguel y Manuel Gallego Rodríguez llevan esta corta bien como capatazos. a los cables le dijeron a Alvalilla y Alvalilla dijo esta frase ¡Al cielo! Entra en campana la Virgen del Dulce Nombre. la Virgen de la Virgen de la Virgen en el ¡Gracias! 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 Color, rosa, pálido que se ha bordado en oro por sus tisores de Elena Caro según el diseño de José Manuel, Elena Martín Su exorno floral es el habitual tradición es en el paso de Pablo de la cofradía que estamos transmitiendo a la bella rosa pálido no podía faltar la marcha que le dedicara con su título dulce nombre el compositor que vivió en el barrio durante sus últimos años de vida el profesor Lerate está sonando, dulce nombre Música Música ¡Gracias! 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 Terminó, Dulce Nombre, la partitura que ha interpretado la banda de nuestra señora de la historia, la banda de las cigarreras, que es la que acompaña a este magnífico palio.